Gracias por el espacio, llegar con un saludo muy caluroso a todos los empresarios turísticos de Loja y la provincia y a todos nuestros audiencia para decirles que la Cámara Provincial de Turismo está completamente renovándose en todos sus aspectos, en el aspecto de continuar con los proyectos que por la pandemia no hemos podido continuar y no es la primera vez, siempre hemos venido, estamos haciendo presencia en los medios, ahora con la campaña de Loja celebra al Perú en sus fiestas patronales. Loja celebra al Perú, Loja celebra al Perú, así se llama la… Así es la campaña, Loja celebra al Perú en sus fiestas patronales. Ya, y ya, entonces, ¿cómo va a ser? A ver, así, cuéntenos, explíquenos, ¿el Perú tiene fiestas patrias? Efectivamente, Perú tiene sus fiestas patrias los días 28 al 31 y nosotros desde la Cámara Provincial de Turismo, en coordinación con el municipio de Loja, hemos previsto a que en estas festividades los peruanos vengan de visita al Ecuador y sin embargo, pues nosotros también darles las facilidades, estamos completamente activados. Todos los empresarios turísticos con descuentos, con programas, le decía que es en coordinación con el municipio de Loja. Gracias al apoyo y con la Cámara de Turismo de Loja también. Muy bien, pero cuente más, o sea, ¿cómo, qué se proponen? ¿Qué número de turistas aspiran a traer del Perú? ¿Cómo serán los atractivos que se va a presentar en Loja, aparte de la cantidad de huecos que hay en todos los barrios, calles? Entonces, primero nos vamos a presentar a Tísimo Hueco, Hueco Loja. Después de eso, ¿qué va a haber en Loja? ¿Cómo se preparan? Pero cuente. La expectativa está creada, de hecho hemos recibido ya muchas felicitaciones de peruanos por haberlos tomado en cuenta. Le decía que estamos coordinando con el municipio de Loja y la Cámara de Turismo para que los empresarios turísticos generemos descuentos, generemos programas, generemos eventos. De hecho, van a haber eventos en el Teatro Bolívar, en todos los teatros que son muy bonitos, por supuesto, para ellos, para que disfruten nuestros peruanos. Están 200 eventos en escena que queremos presentarlos en estos días, desde el 28 al 31, que se pretende que vengan al menos 2.000 turistas del norte del Perú. Ya, nuestros peruanos entonces vienen al teatro a ver qué, o sea, qué obras les van a presentar. ¿Cómo será? ¿Sólo eso? ¿Obras de teatro? ¿O habrán otras actividades? El tema gastronómico entiendo que no es para ellos un atractivo, pero lo harán. Porque, por ejemplo, una vez me pegué un tamal en Catacados. En Catacados un tamal. Bueno, había más que comer, también estaba muy de mañana. Y era dulce. Es otro tamal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero era dulce. Entonces, tamal, en vez de tomarlo con café, uno se lo toma con agua y fue por tanto dulce. De hecho, la gastronomía siempre es diferente de un lugar a otro, ¿no? Así es, siempre difiere la gastronomía de un país a otro más aún. Ya, pero entonces, obras de teatro, ¿qué más? Entonces, viene gente pelucona, de buen nivel, gente que va a gastar acá. La intención es reactivar el turismo, mostrar los atractivos turísticos que posee Loja. La programación cultural musical está a cargo del municipio de Loja y la planificación de los empresarios turísticos para descuentos, para generar eventos en las noches. Hablemos de las discotecas, de los bares, de los hoteles. Quienes estamos dando precios muy bajos y, aparte de todo, estamos preparados para recibir al menos dos mil peruanos que por estas festividades se transportarán a Loja y podemos vender los atractivos turísticos que tenemos. Si bien es cierto, los atractivos turísticos no los hemos promocionado. ¿Cómo quisiéramos tener un elenco de participantes que se unan a la Cámara de Turismo, que los emprendimientos más las instituciones públicas hagamos un eco con la finalidad de hacer una excelente vitrina turística en donde sea un atractivo, no solamente Loja, porque sabemos que Loja no es… contamos con 15 cantones adicionales, Loja es su provincia, todos tienen los atractivos muy bonitos, sino que nos hace falta una vitrina en la provincia, en el cantón Loja, para que desde ahí podamos discernir a los diferentes cantones y pasar a hacer empaquetamientos y que todos los cantones puedan vender, porque cada cantón es un caso único en sus atractivos. Claro, un paréntesis ahí nada más, ingeniera, ha llegado el doctor o el abogado, no sé si era ingeniero, Julio César Ruiz Shingre, es el director del SRI, frente a una denuncia que hiciéramos respecto a una denuncia que nos hicieron. Bueno, decíamos que era un amigo que lo íbamos a contactar algún rato, pero ha venido, pero me parece que no ha venido en buenos términos, porque habla al puro estilo corredista, cuando ya habla que tengo derecho a la réplica, ¿por qué es eso? Si al contrario lo vamos a invitar, ¿por qué derecho a la réplica? Si nadie le está negando, al contrario, lo invitamos para que cuente el tema de la facturación electrónica que entra en vigencia, solo son denuncias que les hacen sus compañeros, y le agrego incluso que desde el día que llegó, si quiere se ha tomado unas 10.000 fotos. Me dice que es la única, que se sienta de un lado y le toma una foto, que quiere que le tomen fotos del otro lado, del otro perfil, pues son denuncias que me hacen, doctor, a mí, yo no me estoy inventando, y he dicho que tengo que decirle los nombres de los funcionarios, el 30 de febrero se le doy el nombre de los funcionarios, espere ahí sentado, que yo el 30 de febrero con todo gusto se lo doy, y si usted quiere utilizar la ley Mordaza, tiene que entender que usted está en el gobierno del presidente Lazo, si no le gusta esta ley, renuncie y trabaje por el gobierno del presidente Correa, y ahí sí pues entra rápido en vigencia esa ley, pero solo le quiero recordar que usted es funcionario del gobierno del presidente Lazo, no nos hace eso de réplica, y que tiene que darme los nombres de los funcionarios, ¿de dónde es? ¿Qué formación tiene usted, señor? Señor, ¿de dónde saca eso? ¿Qué periodista puede delatar su fuente? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde lo inventó? Y como, si lo, ni aunque vaya a la Fiscalía, ni aunque vaya a la Contraloría, ni aunque vaya al Pentágono, no le daría, me podría meter a la cárcel un millón de veces, pero nunca los voy a delatar a los funcionarios, ¿cómo no se puede entender esa parte? Pero posiciones, primero entienda, reflexione, siempre fue así, la verdad es que siempre fue así, pero posicione ese bien que está en el gobierno del presidente Lazo, que es respetuoso de la ley, justo de lo que hemos hablado esta mañana, no es que tienen que darme los nombres, no se los voy a dar, ni aunque fuera en mi contra, ni aunque vaya a la, ni aunque haga lo que haga, no podríamos nunca, sino ¿qué trabajo haríamos aquí si empezáramos a delatar la fuente? no estaríamos un solo día, no duraríamos, y olvides eso de réplica, solamente es cuestión de llamar y decir, no, no, pues yo también quiero aclarar, déme la, un momento, conversemos, ¿qué está pasando? ¿alguien me está denunciando? y ya le dije, le complemento, que me dicen que se ha tomado el día, que entonces quiere unas 10 mil fotografías, bueno, el hombre es tipo pintón, pues seguramente le gustan las fotografías, están por todo lado, pero, eso es lo que a uno le dicen, ¿no? y yo estaba por, por invitarlo por el tema de la facturación electrónica, porque ya entra en vigencia, supuestamente todos, y resulta que no, que creo que no es todos, que todavía hay, hay una base, o sea, hay un parámetro para, que todos no entremos en la facturación electrónica, ser ahí mínimos, pero eso mismo no lo sabemos, y por eso están los funcionarios técnicos, que nos ayuden, como siempre, ha sido, y nosotros les prestamos todas las facilidades, para que nos ayuden, nos den esa información, cómo va a ser el modus operandi, de esta facturación electrónica, necesitamos justamente esa información, desde el servicio de rentas internas, que nunca olvidaré, que en la pandemia, el único funcionario, que nunca habló, pese a la desesperación que había, era el señor economista Calva, nosotros servimos, nunca descansamos en la pandemia, un solo día, no descansamos, el COVID, hicimos un convenio con el COVID, y dijo que no, que a nosotros, no nos va a molestar, porque tenemos que trabajar, y así fue, entonces firmamos una alianza, y le dije, pero solo por, no, por siempre hicimos una alianza con el COVID, no nos ha molestado, pero todos los funcionarios, muy gentiles, todo el mundo, hablaba por teléfono, vía Zoom, y el único que nunca nos prestó, esa información al pueblo, fue el economista Calva, no nos prestó, esa información, nunca accedió, no quería, seguramente le prohibieron, qué será, pero no, no fue a, es decir, no, no pudimos conversar con él, pues ahora que viene el, el doctor, Ruiz Shingre, pues, que, hubiese, deseado conversar con él todavía, pero siempre es doctor, en el plano democrático, amigable, porque si usted viene, en el otro plano, eso va a ser bien imposible, aquí tenemos una barrera, inexpugnable para la prepotencia, la soberbia, y sus famosos derechos, y su conocimiento, PHD, lo dejamos ahí afuera, tendrá en cuenta eso, aquí somos los mejores anfitriones del mundo, le vamos a dar café, todo lo que usted quiera, pero si viene en otro plano, hay una barrera inexpugnable, es más, no entrará, si viene en otro plano, así de fácil, le dice, si yo querido doctor, pero entiendo que hemos sido amigos, y puede aclarar, de que, es una acusación, que le están haciendo los empleados a DRE, pero no es vía, no, no es que me la invento, solo transmito, 8, 17 minutos, seguimos conversando con la licenciada Pidad Jiménez, me parece bonito el tema de, 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 como dijo, la feria, nuestro Perú, como es, no, Loja celebra Perú, en sus fiestas patronales, Loja celebra Perú, en sus fiestas patronales, la idea es traer gente, reactivar un poco la economía, que se mueva la economía en Loja, así es, en realidad nosotros estamos muy entusiasmados, y no es este evento, tenemos muchos eventos, les decían, los que, la Cámara Provincial de Turismo, ha trabajado para todos sus cantones, en este caso, se nos viene también una feria gastronómica, tenemos una feria, que somos invitados al Perú, para el 28, 29 y 30 de agosto, entonces nosotros estamos con la sinergia de activar este campo, que la industria turística se reactive al 100, estamos ya con la visita de la churonita, la romería, con gran expectativa, y si los empresarios turísticos no nos agrupamos, no socializamos los temas, no nos organizamos, tenemos que dar lo mejor de nuestra Loja, lo mejor de nuestro Cantón Catamayo, del Cisne, y por qué también el resto de cantones. ¿Qué se puede aprovechar ahí, por ejemplo, los turistas, aparte del restaurante, aparte de los hoteles primero, hoteles, restaurantes, espectáculos, que qué más puede ser, para que la gente tenga presente, dice, yo me voy a preparar para esto, para ofrecerles a los turistas peruanos. Mi estimado doctor, cuando llueve turismo, llueve para todos, desde el hotel, la tienda, el agua, todos vendemos, porque hasta el taxista vende, pero claro, nosotros tenemos que estar preparados, desde el municipio, desde las entes gubernamentales, se tiene que capacitar sobre la hospitalidad, para que todos hablemos el mismo idioma, que es, una carrera vale tanto, eso se cobrará, pero muchas de las veces, hay la competencia desleal, entre los mismos taxistas, por hacer el caso, que el uno cobra uno con cincuenta, y el otro se aprovechó, entonces, en ese sentido, tenemos que estar capacitados, para que nuestro huésped, no venga una vez, venga todas las veces, que él quiera a Loja, un taxista de Loja, son gente muy informada, no van a hacer eso, no van a hacer eso, lo que hay que pedir aquí, es al municipio, que ayude a la presentación, de la ciudad, pues si no hay ni agua, en los barrios, pero lo que si hay es huecos, buenos días, siete veinticinco, cuatrocientos, le escuchamos, adelante, muy buenos días, doctor Ciudadanía, y a su panelista, en realidad, muy interesante, para reactivar la economía, de Loja, solo le quiero hacer, caer en cuenta algo, el fin de semana, sábado y domingo, un día feriado, usted va al municipio, a veces abre, esta oficina, donde dan información, de los lugares, donde puede uno visitar, tienen toda la información, el único problema, es que no está nada abierto, entonces, pues como pueden hacer turismo, muchas gracias, y eso, anteriormente. Muchas gracias, amigo, por la observación, en realidad, nosotros, hemos sentido, este vacío, ha habido, muchos acercamientos, con la alcaldesa, ella nos ha ofrecido, inclusive, abrir los teatros, abrir los museos, en los fines de semana, y mediante, una gestión, también, con la Cámara de Comercio, para que en estas festividades, en estas campañas, que se los hace, obviamente, para que se reactive el turismo, que todos sabran, que haya movimiento en Loja, que tal, como usted dice, que se cierran, no hay ni siquiera, la información turística de Loja, entonces, ¿de qué hablamos? Una golondrina, no hace verano, siempre he dicho, si nosotros queremos venderlo a Loja, tenemos que todos, tomarnos de la mano, y desde el espacio, que estemos contribuir, y dígase el municipio, dígase también, la Cámara de Comercio, medante, los emprendimientos, los, quienes hacemos arte, cultura en Loja, también, generemos, no es posible, que tengamos un teatro, con tanta inversión, para solamente, las artes vivas, tenemos que trabajarlo, los fines de semana, pero para ello, ¿qué necesitemos? Necesitamos proyectos, que vayan dirigidos, a reactivación, a que convoquemos, a que Loja, también es visible, uno de los problemas de Loja, es la conectividad, y también, sí, los huecos, cuántas situaciones, dicen los turistas, qué lejos es Loja, hemos conseguido, flexibilizar, los precios de los vuelos, pero aún, no sigue siendo competitiva, aún sigue siendo caro, a Cuenca, estamos hablando, de un precio, de 40 dólares, y Loja 80, y antes era 300, sin incomplar, entonces, siendo tan lejos, Loja, para venir, en vía terrestre, ¿qué es lo que tenemos, que trabajar, en la conectividad aérea, para que sea atractivo, el destino? Muy bien, este es un intercambio, también, y los peruanos, hacen lo mismo, se ve bonito, vea, vienen de todo lado, vienen de Quito, ahora vinieron de Naranjal, a invitarnos al cangrejo rojo, o sea, ¿por qué están haciendo eso las autoridades? ¿Por qué hacen eso ustedes las cámaras? porque le apuntan al turismo, ¿y por qué le apuntan al turismo? Porque es dinamizador de las economías, de los pueblos, porque hay que vender, son como bienes intangibles, que han estado ahí, y son, nosotros tenemos un potencial, pero tampoco no lo hemos difundido, ni en consecuencia no lo hemos aprovechado, y hay que seguir haciendo esto, querida ingeniera, hay que seguir haciendo esto, que le vaya bien, que vengan, ¿cuántos peruanos van a venir? La intención es de que vengan al menos dos mil. Dos mil, ¿no estará mucho? No, esperemos que sí, porque vamos con esta campaña desde el 2018, se les estancó el 2019, el 2020, y ahora la estamos reactivando. Yo le decía que creemos en mil novecientos, porque no ha de haber muchos hoteles, pues si vivieran dos mil o sí. Sí, 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 la capacidad hotelera de Loja es muy grande. ¿Para cuántos? Más bien, tenemos capacidad instalada, que está vacía todo el tiempo. Sí, 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 hay demás. Mire que se nos aproxima el tema de la juventud, que es, que tienen previsto traer ochocientos jóvenes a Loja, la Cámara de Turismo también está formando parte de esa organización. ¿De qué es ese evento? Ese evento es del, la juventud católica, que se agrupan ocho mil personas en Loja, Loja en la sede de ese evento. Bueno, eso es puro campamento también. Bueno, en parte sí, pero también, pues si estamos hablando de dos mil, usted sabe que en Loja hay muchísimo hotel, más bien hay mucha demanda de hoteles que están con la capacidad instalada a pérdida, a partir de la pandemia. Y ahora, pues créanme lo que empresarios turísticos decirles que la Cámara Provincial de Turismo está con las puertas abiertas, invitándolos a que formen parte de ella, a que se reactive lo que son socios y los que no, estamos con un módico precio de 10 dólares, con la finalidad de que formemos parte de este gran gremio de la Cámara de Turismo. Sin embargo, también quienes están atrasados hemos exonerado todo el tiempo y solamente están pagando, digas al dos mil dieciocho, diecinueve, veinte, están pagando solamente desde abril del dos mil veintidós. Entonces, la oportunidad de reactivar de que juntos seamos más para el desarrollo turístico de Loja. y también contarles que se avecina ya la nueva directiva, estamos ya a elecciones, que quienes deseen formar parte de la Cámara de Turismo, vayan a la Cámara, se pongan al día con sus obligaciones y miremos qué es lo que nos hace falta para que todos somos capaces de ir a dirigir una Cámara, cordialmente invitados a quienes pretendan, deseen seguir tomando las riendas de la Cámara pues para que lo hagan, pero para ello hay ciertos requisitos, ciertos reglamentos que debemos de cumplir como socios para formar parte de ellos. Se nos avecina este cambio de directiva, invitados todos para que formemos parte de las direcciones, de la nueva dirección de la Cámara de Turismo. Ya, bueno, súper importante. El turismo es un tema apasionante, es extraordinariamente apasionante. en la campaña electoral, ese de no creer, mueve la economía y se hace turismo, en la campaña electoral. Por ejemplo, usted le llama a un amigo político, este rato, y dice, no, está en Pindal. Pero no es que se va solo, no, pues se va en una delegación y le toca pernoctar en Puyango, en Alamor, porque de ahí al otro día tiene que salir a Celica, pero no es solo él, es otro partido, es otro que llegan a hoteles, claro, algunos van de bajada también, es mi amigo y cada vez me lleva a su casa. Entonces con ese cuento se economizan el hotel y hasta la comida, pero esos no ganarán, los que son tacaños no ganarán, tienen que gastar, ir a hoteles, a ir a hotel, hay que comer en el restaurante, hay que gastar, hay que dejar algo. Pues es un turismo bien alaja, bien interesante, he visto. Es muy bonito el turismo. Sí, el turismo de los políticos, no, el turismo de los políticos está bien, en la vida real es bonito, es muy bonito, porque de verdad se mueven por todo lado, se mueven por todo lado, alquilan carros, vehículos, hoteles, comida, y gente que trabajan en algunas cosas y se mueve. Pues ya comen, ya compran agua, colas, alguna cosa, ¿no? El hecho es que se mueve, se mueve. Nosotros en loja, yo creo que eso nos ha salvado la campana, ¿no? Mire usted, ya viene la Virgen del Cisne, ya viene, y eso mueve durísimo el turismo en toda la provincia de Loja, en toda la provincia de Loja, porque de todo lado salen, acá al Cisne, a Loja, y vienen de otras provincias, hay que estar preparados. Me preocupa el tema de los huecos y de la escasez de agua, en plenas fiestas religiosas, que tienen un enorme flujo de gente que va y viene, no tenemos agua, porque vienen familias también, no olvides eso, vienen familias a un barrio y resulta que no hay agua ahí, ¿no? y eso es una mala imagen para Loja. Lo que sí hay es huecos en abundancia. Entonces, todo eso debemos superarlo. ¿Estamos de acuerdo o no, ingeniero? Claro que sí, tocar el corazón de las autoridades, y más que tocar el corazón, exigir, porque nosotros pagamos impuestos. Ahí me cayó bien. Ya la sensibilidad, pues, se acaba, porque en realidad se golpea puertas y no se consigue. Y si es verdad, escuchaba de las fotitos y eso, en todas las instituciones, ¿qué es lo que quieren? Tomarse la fotito y figuretear que en realidad se hizo, se hizo acción, se trabajó, pero vamos a qué proyecto tenemos para Loja en el campo turístico, ¿en qué se trabajó? Entonces, no necesitamos funcionarios que vengan a figuretear, sino para que vengan a trabajar conjuntamente con los gremios. Nosotros somos los que necesitamos que se alineen y que nos presten la atención. En este caso, los huecos. Es una mala imagen que damos a Loja. Y si no hay agua, ¿qué experiencia va a vivir el turista? Entonces, nosotros queremos, ya el turismo, tenemos que estar conscientes, evolucionó. Ya no es, si quienes seguimos en el turismo tradicional, compañeros, nos quedamos. Ya prácticamente el turismo es una innovación, es una experiencia que tenemos que darle al cliente para que viva. Si nosotros no vendemos experiencias, estamos de más con nuestras empresas, estamos teniendo simplemente empresas fantasmas y productas. tenemos que alinearnos, trabajar mucho en la hospitalidad. Nosotros, yo, Piedad Jiménez, me debo también a Ostería Ecológica Campo Alegre, en el Cantón Catamayo. En Catamayo, estamos completamente reactivados. Desde el municipio de Catamayo, se ha capacitado, desde el taxista, al hotelero. Primero, sobre la honestidad, tenemos que ser honestos. El precio no lo podemos subir porque es agosto. Tenemos que manejarnos los mismos precios. La hospitalidad, tenemos que ser muy hospitalarios con nuestra gente, porque no solamente queremos que nos visiten en el 2022 en la romería, sino todos los años venideros y que nuestros jóvenes o quienes hereden sigan cosechando de esta buena acción. En ese sentido, convoco a que todos los empresarios turísticos hagamos un análisis de cómo están nuestras empresas, cómo las estamos manejando. Estamos reactivados, estamos prácticamente con una innovación, estamos preparados para recibir, porque no podemos a un turista eventualizar, si no tenemos que dar todo lo de nosotros. La hospitalidad de la mano tiene que venir por sobre todas las cosas. Esta es mi reflexión y tocar el corazón, llamar la atención a que todos trabajemos, empresas públicas y privadas, pero sobre todo trabajemos, no figureteemos, trabajemos en pro del desarrollo del turismo. Muy bien, no, pues exactamente eso. Hay que trabajar todo el mundo, arrimar el hombro. Y fíjese, ingeniera, que se viene la amenaza del trabajo, el trabajo, ¿cómo se llama este trabajo? De teletrabajo, que le llama. Se viene y eso es otra afectación a la economía. Porque ya no habrá pasajero para el bus, para el taxi, el restaurante de por ahí, ya el café, ya nadie lo toma. Hay una enorme afectación ahí, hay una enorme afectación. Y no solo para una persona, porque entonces los usuarios de la institución ya no van tampoco. Desde su casa también gestionan, hacen el teletrabajo. Entonces ya nadie se mueve. Y esa es otra paralización, otra paralización, y ya no hay pues recursos para el Estado, no se mueve. Si no hay movimiento afuera, en la calle, en la empresa, en la industria, en la fábrica, en la tienda, en todo lado, en la clínica, no hay ingresos para el Estado. Y si no hay ingresos para el Estado, no hay la obra pública. No hay la obra pública, que es la más afectada, porque de todas maneras, el funcionario público tiene su sueldo. Hasta cierto tiempo también. Porque si eso se prolonga, ni él lo tendrá. Entonces, es un tema fuerte, ¿no? Eso sí es un tema que ya no se lo podrá evitar. Si vuelve el teletrabajo, yo creo que la cosa va a afectarnos mucho. A mí me da la impresión que, mientras lo tengan a Zapata ahí, del director del COVID, va a haber estos problemas. Sáquenlo a Zapata y verán cómo se va el COVID. Quiero agradecerle mucho a usted mi felicitación, mi deseo que le vaya extraordinariamente bien. En este encuentro, recibo a los peruanos con cariño. ¿Cómo era? No, no era así. Loja celebra al Perú en sus fiestas patronales. Loja celebra al Perú en sus fiestas patronales. No, pues está muy bien. Esto debe ser con el consulado peruano. Todo esto deben arconizar y coordinar. Cosas, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Actividades que nos hagan quedar bien con los amigos peruanos. Que les vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Y espero que no sea la primera. Que los espacios de la Radio Bacana, también desearle muchos éxitos en el medio de comunicación. Un medio de comunicación de puertas abiertas que no está limitado a la política. Y eso es lo que queremos nosotros, los empresarios turísticos. Porque sabemos que el turismo, cualquier actividad, va de la mano con la institución pública. Exactamente. Y que quienes nos rompemos el hombro para trabajar, va algún... El impuesto va a la institución pública. Entonces, ¿por qué no abrimos las puertas de las instituciones públicas a que se generen proyectos, a colaborar los proyectos, a facilitarlos? Y, finalmente, también flexibilizar el tema de impuestos, que cuántas conquistas nosotros, mediante de la Cámara, hemos conseguido. Sin embargo, pues eso no. Si no se golpea o si no se habla en otro término, no se lo consigue. Entonces, llamarla también la flexibilización a la institución pública, que si nosotros, bien es cierto, trabajamos fuertemente, pero no solo para nosotros, porque ya se generan... Nosotros en el campo turístico son ocho impuestos que se pagan. Entonces, pues eso de una u otra forma se reactiva también la institución pública. Gracias a usted.